Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal o bienvenidos si es la primera vez que pasáis por aquí. Si este es el primer vídeo mío que veis, no os olvidéis de suscribiros ahí abajo y de darle a la campanita para no perderos cada vez que suba un vídeo nuevo. Hoy os traigo un nuevo blog de lectura porque, bueno, como todos sabréis ya, estamos de cuarentena, no podemos salir de casa durante un montón de tiempo, se supone que son 15 días, pero estoy bastante segura de que se va a extender más de un mes. Así que creo que es el momento perfecto para continuar una sección que comencé el mes pasado, que es hacer blogs leyendo, espacio, en blanco, por primera vez. Y en este caso, a lo mejor lo habéis visto ya por redes, pero voy a leer por primera vez el primer libro de la trilogía de Memorias de Idún de Laura Gallego. Por aquí el libro, os prometo que este es el libro, ¿vale? Lo que pasa es que le falta toda la sobrecubierta porque, pues en fin, Alex no lo ha tratado demasiado bien a lo largo de los años, yo nunca he tenido una copia porque, bueno, pues nunca en mi vida lo leí, sé que era un libro bastante conocido, pero en el momento en el que se hizo famoso, hace un montón de años, cuando lleva el instituto, no tenía nadie a mi alrededor que leyese, nadie que me comentase las novedades editoriales, entonces yo nunca supe de la existencia de estos libros. Conocía a la autora, pero no sabía que era tan famosa, sino simplemente un día, pues, estaba en la biblioteca de mi pueblo, vi el libro de la emperatriz de los etéreos y me llamó la atención la portada, entonces lo saqué de la biblioteca y lo leí, pero hasta muchos años después no me enteré de que Laura Gallego era una persona tan importante en la literatura juvenil, entonces, aunque sí que había visto los libros de memorias de Idún en la biblioteca, pues eso, nunca supe que eran tan famosos, entonces como que nunca tuve el impulso de leerlos porque, pues no sé, nadie me hablaba de ellos. Y muchos años después, pues pensaba que era un libro que no iba a leer nunca porque todo el mundo que lo ha releído ya unos años después ha dicho que es muy decepcionante, que cuando eran adolescentes les gustó muchísimo, pero que a día de hoy, pues no, es un libro que no se sostiene, entonces, pues pensaba que simplemente no lo leería nunca. Pero dentro de poco va a salir la serie de televisión, entonces está habiendo otra vez un boom de memorias de Idún, hay un montón de gente que lo está releyendo otra vez después de muchos años y he pensado que es la oportunidad perfecta para leerlo por primera vez. Pero hace un momento que me está molestando muchísimo el sol. El vídeo ha empezado con una luz subnatural súper bonita y ahora he tenido que cerrar la cortina porque si no, no se me veía nada. En fin, el caso es que durante los próximos días, pues estaré leyendo este libro. En este caso he decidido hacer el vídeo con spoilers porque en el vídeo anterior que hice, que era leyendo Aérea y Selene por primera vez, os pregunté y muchos me dijisteis que si yo me sentía más cómoda, pues que preferíais que lo hiciese con spoilers. Y creo que es lo mejor porque aunque sí que habrá algunas personas que no podáis ver este vídeo entero porque os avisaré en el momento en el que empiece a decir spoilers, entonces podréis ver una parte del vídeo. Creo que es lo mejor porque así pues puedo compartir mejor todas mis opiniones porque si no, según voy, pues ya sobre la mitad del libro no os puedo comentar nada porque cualquier cosa que diría es spoiler, entonces tengo que estar controlándome y decir las cosas de forma muy vaga y no sé, la verdad es que prefiero hacerlo de esta forma. ¿Os interesan estos que he mencionado? 50 sombras o lo que sea, también estaba pensando hacerlo sobre el libro de After. Y bueno, sobre el libro de Memorias de Idún, si os digo la verdad, no tengo ni idea de qué trata. Sé que es un libro de fantasía, sé que hay tres protagonistas, dos tíos y una chica, la chica se llama Victoria, los otros eran Jackie Kirstarski, como si quiera que se pronuncie el nombre de este señor, bueno, de este niñato, porque al parecer son niñatos. Poco más, la verdad es que no sé nada de la trama, sé algunos spoilers que me he hecho a lo largo de los años porque bueno, con un libro que lleva publicado desde no sé en qué año se publicó, madre mía, en 2004. Con un libro que se publicó en 2004 pues es inevitable que a lo largo de los años escuches a gente hablar sobre él, entonces pues sé algunos spoilers, sé más o menos el final de la parte amorosa, así como termina eso. Pero bueno, la verdad es que me da exactamente igual haberme tragado los spoilers porque no estoy leyendo este libro porque me interese el libro en sí, sino un poco por curiosidad, por ver qué tiene este libro que enganchó a tantos adolescentes a lo largo de los años. Pues años después, cuando hablo con lectores, la verdad es que la gente se sorprende mucho de que no haya leído este libro, siendo yo una persona que lee pues unos 80 libros al año. Así que bueno, es hora de cambiarlo. No voy a callar ya porque esta introducción está siendo muy larga. Ok, hoy antes de comer me ha dado tiempo a leer el primer capítulo y medio más o menos del libro. Es muy poco, son muy muy pocas páginas, pero he tenido contenido suficiente como para tener que encender la cámara y hablaros de cosas. Esta lectura creo que me va a costar muchísimo más de lo que pensaba porque no sé, o sea, me imaginaba pues un libro juvenil igual que cualquier otro que no está pensado para un público de mi edad, entonces seguramente pues no me encantase, pero bueno, podría leerlo sin ningún problema. Sin embargo, se nota mucho la diferencia en comparación a lo que leo ahora, o sea, este libro como hemos visto antes se publicó en el 2004 y es algo que se nota, se nota mucho. Es una época en la que la literatura juvenil no estaba de moda o era otro tipo de cosas, o sea, este tipo de libros eran totalmente nuevos, era cuando pues eso, se estaba haciendo famoso Harry Potter y era como la única referencia de literatura fantástica juvenil del estilo de ahora, porque obviamente literatura juvenil ha habido durante mucho tiempo, pero era otro tipo de literatura. No sé cómo explicarlo, yo soy de ciencias, perdonadme, estas cosas no se me dan bien. El caso es que se nota mucho. En primer lugar, se nota que el lenguaje de la autora es rarísimo. O sea, la forma de expresarse no sabría decirlo exactamente, pero es muy extraño. O sea, lo estoy leyendo y quiero decir, Laura Gallego es una, no sé, es una autora importante, es una autora que sus libros pasan por muchas correcciones, tanto ortográficas como de estilo. No hay ninguna falta ortográfica, pero sí que hay muchas de que las frases están formuladas de una forma súper extraña, que es como si estuviese escribiendo a una persona extranjera. Me da la sensación como si fuese alguien a lo mejor traduciendo del inglés, pero es alguien que no es experto, entonces le traduce las cosas raras. No lo sé, o sea, es como que se entiende perfectamente la frase y gramaticalmente es como significa esto y está claro, pero es muy extraño. Pero bueno, eso es, en fin, tendré que acostumbrarme a la forma de escribir de la autora y al hecho de que no hayan corregido muchas cosas que deberían haber corregido. A lo mejor es porque la edición que tiene Alex es muy antigua, entonces a lo mejor es de las primeras y como que no le dieron tanto cariño y luego cuando vieron que el libro se hizo famoso pues ya lo corrigieron un poco más, no lo sé. Pero no sé, hay frases como estúpidas que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, hay una frase que a mí me ha encantado que dice Hice todo lo posible por calmarme, sin embargo no pude evitarlo. No pudiste evitar calmarte, entonces estás bien, estás calmado. Es como que tengo totalmente claro que la autora lo que quería decir era que no era capaz de calmarse, pero tal y como está estructurada esa frase lo que quiere decir es que se calmó y que está perfectamente, no lo sé, en fin. Aparte de la forma de escribir de la autora, que bueno supongo que es algo de lo que me seguiré quejando a lo largo del libro, en el primer capítulo nos presentan a Jack, un chaval que tiene, no sé si han dicho 13 años más o menos, es que creo que no han dicho la edad exacta sino que han dicho la edad de otras personas y Jack ha dicho que él tiene como dos años menos que esa persona, entonces pues haciendo cuentas creo que en este libro tiene 12-13 años y pues eso, es un niño que llega un día de la escuela y se encuentra a sus padres muertos. Así, o sea, el primer capítulo, pum, te metiendo totalmente en la trama. Eso es algo que la verdad es que me ha gustado bastante porque muchas veces las historias de fantasía como que los primeros capítulos son muy de contexto, de presentarte a los personajes, presentarte al mundo, no sé qué, aquí es como no, mira, ya están pasando cosas desde el minuto uno y eso me ha parecido muy bien, me ha gustado, es una forma de pues tenerte ahí, no sé, engancharte a la historia desde el primer momento y bueno, se encuentran a sus padres muertos se da cuenta de que hay más gente en la casa que van a matarle a él también y de repente aparecen otras personas que le ayudan, entonces pues él está ahí flipando mientras que hay gente que se pelea y utiliza magia y cosas y pues la gente que le salva le llevan a un sitio, como pues un sitio a salvo y pues eso cuando se despierta, él está en negación, en plan de oh no, esto no ha podido pasar, ha sido todo un sueño, luego se da cuenta de que no, que es todo real y el muy imbécil lo que hace es querer escaparse de ese sitio, o sea, han matado a tus padres y van a matarte a ti, de no ser porque estas personas han venido y te han salvado el culo, estarías muerto pero lo que quieres hacer es alejarte de ellos, porque dice que está atrapado, que es que no puede salir de ahí y que él quiere salir de ahí, o sea, vamos a ver Jack, bonito mío, que casi te matan quédate con la gente con la que estás a salvo, en fin el caso es que está ahí y ahí conoce a Victoria, que pues es otra de las personajes principales por lo que sé de, pues, que he escuchado ah, bueno, y la gente que está allí hablan como un idioma extraño, entonces como que no se entienden muy bien todo esto, por cierto, ocurre... él es danés y está viviendo por ahí en Dinamarca yo pensaba que la gente era española, pero no, este muchacho vive en Dinamarca y su padre es inglés, entonces, pues bueno, se comunica más o menos en inglés pero el caso es que la chica esta le da un collar para... mágico, que traduce absolutamente todo y tú puedes hablar en cualquier idioma, que la gente te entiende y tú entiendes lo que dice la gente en otro idioma, la verdad es que es algo muy guay pues bueno, el caso es que cuando se despierta, habla con un... intenta hablar con un hombre y este hombre, pues, no habla su idioma, entonces no pueden comunicarse y ya está y no, pues, no hablan entre sí y de repente la chica, Victoria, le da este collar y le dice con esto puedes entenderte con la gente y lo utiliza, lo prueba y dice ah, qué guay, puedo entender lo que estás diciendo aunque estés hablando en otro idioma y de repente llega el hombre este de antes, le habla, en esta ocasión, obviamente, sí que lo entiende y el imbécil dice pero yo pensaba que no hablabas mi idioma, me has mentido, me has dicho que no hablabas mi idioma y me estás mintiendo y dice, a ver, imbécil, que te acaban de poner el amuleto que acabas de enterarte y acabas de flipar porque este amuleto puede traducir las cosas en cinco segundos te ha dado tiempo a olvidarte de eso en fin, Jack me frustra mucho entiendo que es un muchacho de 13 años que, pues, los muchachos de 13 años son un poco tontos están entrando en la pubertad y pues, y tal pero de verdad, o sea, es que es muy tonto luego durante este primer capítulo es que pasaron muchas cosas para hacer el primer capítulo o sea, no es spoiler, por eso todavía no os he avistado de que hay spoilers y yo creo que lo podéis seguir viendo este vídeo de momento porque es literalmente lo que ocurre en el primer capítulo de los no sé cuántos habrá a lo mejor 60, no pasa nada el caso es que él quiere irse de ahí porque toda esta gente que está siendo súper amable con él y que les está ayudando y bueno, le cuentan un poco la historia de Idul y intentan, pues, no sé, explicarle un poco las cosas pero da igual, él quiere largarse porque no quiere tener nada que ver con eso a pesar de que si se va, le van a matar y se lo están diciendo Jack, si te vas, lo más probable es que lleguen y te maten pero él se va y como se va, o sea, no puede abrir puertas entonces, ¿qué es lo que hace? se tira por la ventana porque es muy inteligente creo que me he quedado ahí en el momento en el que se tira por la ventana se da cuenta de que no puede huir a ningún sitio porque no hay nada más allá del sitio donde están o sea, deben estar como en un espacio interdimensional o algo extraño no lo he terminado de entender el caso es que no puede irse y pobrecito que se tiene que quedar con la gente súper poderosa que le ha salvado y le está ayudando o sea, de verdad, es que no entiendo a este muchacho y de momento creo que eso es todo lo que tenía que comentar bueno, me ha hecho mucha gracia el worldbuilding de la autora que yo creo que estaba como emocionada en su casa y se ha puesto a decir pues va a haber dragones, va a haber unicornios, va a haber de todo y el mundo va a tener tres soles y si tiene tres soles, pues venga también tiene tres lunas es como, no sé, o sea, no me quejo de eso me parece estupendo pero me hace como mucha gracia que ahora mismo el worldbuilding sea algo como muy no sé, es como muy importante la gente le da muchas vueltas que todo tenga sentido que todo tenga una explicación y aquí es como, vamos a meter tres soles ¿por qué no? ¿y tres lunas? pues también y dragones, pues claro no quieres unicornios también toma unicornios, venga en fin, o sea, no sé soy muy fan de eso, la verdad vamos a meter todo lo guay porque me apetece ya está ¿y por qué no? en fin, creo que voy a seguir leyendo voy a intentar leer toda la tarde porque tendría que hacer cosas de clase pero estoy muy agobiada lo de la cuarentena el malito coronavirus me tiene un poco tengo mucha ansiedad estos días y eso, aunque realmente tendría que ponerme a avanzar trabajo de clase no me siento con fuerza ni física ni mental para hacer nada así que voy a intentar desconectar leer todo lo que pueda y bueno cuando lea un poco más y tenga cosas que comentaros pues volveré a encender la cámara y volveré a quejarme porque he tenido toda la pinta de que este blog va a ser yo quejándome todo el rato y bueno, aunque me queje quiero decir me he quejado de muchas cosas pero realmente el capítulo y medio que he leído que es muy poco lo he disfrutado o sea, es no sé es un libro que sé que no le voy a dar una gran puntuación pero que va a ser súper entretenido de leer de lo ridículo que es realmente pero bueno que si sois fans de Memorias de Idún que no os lo toméis a malas que no os lo estoy diciendo como algo malo y sé que si yo hubiese leído este libro hace diez años pues me hubiese encantado pero ahora mismo es como en fin he leído cosas mejores la verdad a ver es el día siguiente porque bueno yo os dije ayer que me pensaba pasar la tarde entera leyendo sin embargo recibí un whatsapp y bueno pasaron cosas de que no os voy a contar porque no viene a cuento contarlo en internet el caso es que me dio un ataque de ansiedad horrible y me tiré el resto de la tarde mirando al techo muriéndome de ansiedad y no hice nada o sea leí como unas cinco páginas poco más así que bueno es día siguiente y voy por el capítulo 7 de Memorias de Idún durante el día de hoy sí que he ido pudiendo leer un poco hasta ahora mi opinión es que va mejorando o sea me voy como acostumbrando a lo que os había contado que la autora escribe como un poco un poco raro y no sé como que ya no lo noto tanto y ya no me cuesta ya no no sé antes que como estaba todo el rato leyendo diciendo esta frase está escrita rara esta frase también y ya me he acostumbrado y ya ni lo pienso así que eso es un plus porque bueno hace que lea más deprisa y que no me entretenga tanto y sigo pensando que Jack es tonto es muy tonto hay una frase que dice no sé en qué capítulo es no he apuntado a la frase pero no al capítulo y la frase que dice es me salvasteis la vida para encerrarme en esta tumba estaría mejor muerto o sea vamos a ver ya sé que me estoy repitiendo mucho pero es que de verdad o sea le han salvado la vida le han llevado a un sitio en el que le están contando todo le están explicando que Idún es un mundo que está por ahí no sé si es una realidad paralela o qué es que ahora mismo la gente ha tenido que huir de Idún y que allí hay magos y hay unicornios y no sé qué y le han explicado que probablemente allí hayan matado a sus padres porque a lo mejor sus padres eran magos o a lo mejor lo era él y luego él dice ah sí claro es que se me había olvidado contaros que es que yo sé hacer magia más o menos porque yo sé crear fuego de la nada y es que hasta ahora no se te había ocurrido mencionarlo imbécil pero bueno es lo que el caso es que le están ayudando y simplemente le han dicho no puedes salir de aquí porque es peligroso niño porque está el kirtash este kirtash como se llame persiguiéndote y quiere matarte no salgas de aquí no puedes irte y el imbécil dice que estaría mejor muerto que prefería estar muerto a estar ahí es que de verdad no puede ser más imbécil y después como que pasan muchos meses así de repente o sea de esto que pone bueno y dos meses después aquí seguíamos y seguía todo igual y pues está aprendiendo más cosas está aprendiendo a luchar y o sea es un niñato que tiene 13 años que toda su vida ha tenido pues una vida normal nunca ha necesitado aprender a luchar y ahora le están enseñando a luchar con una espada obviamente en dos meses no se ha aprendido una mierda pues el muchacho quejándose todo el rato y diciendo que claro que es que es malísimo y no sé qué y que no cuentan con él para las misiones o sea pues no eres un niñato de 13 años que no ha aprendido a luchar todavía porque hace dos meses tu única vida era ir al instituto y hacer los deberes obviamente no vas a ir a las misiones es que no sé es imbécil y otra cosa que me molesta es que todos los personajes o sea a lo mejor esto luego tiene una explicación en la historia y yo estoy hablando demasiado pronto pero todos los personajes como que saben las cosas con alteración he apuntado aquí una frase que dice no sabía de dónde había sacado aquella idea pero sí tuvo el absoluto convencimiento de que aunque pareciera absurda era verdad la idea es que sabía que con una mirada Kirtash le iba a matar o sea nadie le ha dicho que la mirada de Kirtash mata pero él como que lo deduce y si solamente le pasase a él pues asumiría que pues tiene ese poder extraño de saber cosas pero también le pasó anteriormente a Victoria que de repente como que ella supo que había algún problema y que la iban a matar y que tenía que irse donde estaba y al empezar el libro en el primer capítulo empieza así empieza Jack diciendo sabía que iba a pasar algo malo mientras que estaba en el colegio llamé a mis padres porque sabía que iba a pasar algo malo y cuando llegó a casa estaban muertos entonces no sé si es que de verdad es algo una especie de poder que tienen o es que no sé es que se me hace muy raro me parece una forma de que la autora te cuente cosas o sea como en vez de contarte cosas en el narrador te las cuentan los personajes no lo sé es como muy raro es como simplemente para explicarte que por ejemplo Kirtash mata con los ojos es como que el otro lo deduce y ya está entonces tú como lector ya aprendes esa información no lo sé es como que se me hace muy raro que sepan cosas porque sí o sea a mí me mira un tío y me puede dar miedo que me esté mirando porque pues es un señor bueno un señor es un niñato que mata gente pues a mí me daría miedo pero yo no asumiría que su mirada mata pues él sí lo asume entonces se va corriendo porque dice como se me quede mirando me va a matar pero con la mirada no es que me mire y luego me clave una espada no no es que me va a matar con la mirada porque yo lo sé porque me ha venido una inspiración divina y ahora lo sé y no lo sé es muy raro la verdad pero aunque me estoy quejando la verdad es que me está gustando me lo estoy pasando bien es el típico libro pues eso el típico libro juvenil de hace 10 años y es como que me lleva mucho por el camino de los recuerdos a pesar de no haberlo leído yo cuando era adolescente pero sí que me recuerda a todos los libros que leía durante esa época me recuerda a los primeros libros de David Lozano que esos sí que los leí y no sé como os digo llevo muy poco voy solo por el capítulo 7 y espero que toda la tarde de hoy la pueda pasar leyendo son ya las 6 y media de la tarde voy a intentar leer hasta la hora de cenar y a ver qué pasa y si ocurre alguna cosa súper estúpida pues os hablaré y creo que no tenía nada más que comentar bueno sí una cosa que a lo mejor prefiero hablaros de ello más tarde el caso es que las edades de los personajes me chirrían un poco o sea porque Victoria tiene 12 años Jack tiene 13 y Kirtash tiene 15 y por lo que yo tengo entendido que todavía no ha ocurrido ahí va a haber un triángulo amoroso entre esas 3 personas y entiendo que la diferencia de edad es muy poca son 3-4 años cuando tienes 20 y tantos da exactamente igual pero cuando ella tiene 12 y Kirtash tiene 15 se me hace muy turbio que acaben en un triángulo amoroso o sea Victoria y Jack vale porque en fin tienen 12 y 13 años no hay problema pero de 12 a los 15 es como que hay demasiada diferencia por lo menos para mí o sea a mí no me parece normal es hablando en términos españoles porque no sé cómo es la educación en otros sitios Victoria está en el primero de la ESO y Kirtash estaría entrando al bachillerato es es una diferencia como es demasiado too much no no o sea no puede ser es más es que en un instituto no sé cómo serían los vuestros pero en un instituto si tú si a ti te interesaba alguien tu único como el grupo en el que te podía gustar alguien era la gente de tu curso y como mucho los de la otra clase en plan yo era de la clase B pues me podían gustar los de el A pero un curso más arriba un curso más abajo es que era impensable jamás se hubiese visto luego ya cuando pues pasas bachillerato o universidad pues ya la diferencia de edad no se nota tanto pero es que en esos niveles es que es que no o sea no sé se me hace muy raro pero bueno como de momento no ha habido ningún triángulo amoroso porque de momento solamente Jack y Victoria se conocen entre sí y Kirtash es el malo maloso que los quiere matar pues de momento no ha pasado nada así que ya me seguiré quejando de el amor cuando realmente ocurra vale voy por la página 211 más o menos creo que aparte de ahora los que no queráis tragaros ningún spoiler pues no sigáis viendo el vídeo porque voy a seguir diciendo spoilers y pues eso si os queréis leer el libro os molestará un poco que os cuente todo lo que pase y ahora mismo tengo poco que decir solo que me sigue molestando mucho Jack de verdad o sea es que es estúpido me sigue molestando mucho lo de que todos sepan qué es lo que va a pasar o sea tengo aquí señaladas algunas cosas y en ese momento supo con total certeza que era lo que iba a encontrar porque cojones saben siempre lo que van a encontrar oh dios otra cosa que me ha molestado muchísimo que hay una profecía porque siempre tiene que haber una profecía un elegido un algo o sea no puede haber una aventura simplemente porque sí porque están los buenos luchando contra los malos y ya está no tiene que haber un oráculo que haga una profecía y que todo el libro gire en torno a esa puta profecía y me molesta mucho porque todos los libros juveniles son así y es que me siento muy rara haciendo estas preguntas y estás tú aquí porque siento que les estoy preguntando a ti ya no lo estoy pasando ya lo sé cuando acabáis la primera mitad ya salgo en plano y comento muchas cosas de mis opiniones de las infinitas veces que me ha ido a la resistencia ahora mismo estoy en la parte en la que se han infiltrado para ir a rescatar al Aslan este y siempre le llamo Aslan porque no soy capaz de decir su nombre sin pensar en Aslan porque en fin yo creo que la hora gallego se sacó el nombre de ahí dijo soy muy fan de Narnia pues voy a coger el nombre del rey le cambio dos letras y le hago el rey de mi libro porque no encima no es un personaje cualquiera es el puto rey hay otra cosa de la que no me he quejado que es que llega un momento en el que van a hablar con un tipo que es de no sé qué raza extraña que no me he enterado que al parecer pues habla muy deprisa y entonces la hora gallego primero te dice habla muy deprisa parece que las palabras no están separadas y luego por si acaso eres gilipollas y se te olvida que ha dicho eso todas las partes que dice él las escribe como todas seguidas y me ha gustado la vida leer eso porque tenía que ver yo donde se separaban las palabras o sea eso están todas las palabras no puedes decirme simplemente esta persona habla así y ya está y yo me acuerdo y se se me olvida por culpa mía pero no sé es un yang ¿un yang? yang y-a-n en guionita quiere decir los últimos ya es verdad lo han dicho pero he borrado esa información de mi mente yo no la puedo borrar es que hay demasiada información es que la hora gallego se ha sacado un world building del culo que no ha pensado nada que simplemente ha dicho pues ahora meto esto y ahora meto esto otro y ahora meto esta raza y ahora esta y nada tiene ningún sentido entonces mira a mí todas las cosas que van diciendo pues se me van olvidando pero bueno eso que me ha molestado mucho porque nos tratan los lectores como imbéciles como que no somos capaces de acordarnos que este tipo habla rápido es que preferiría que en cada frase repita y lo dijo muy rápido a que escriba todas las frases así como seguidas todas las palabras todas sin un solo espacio Dios así que como vuelva a salir este personaje que seguramente acabará saliendo este o cualquier otro de esta raza me va a molestar mucho porque odio leer esa parte y no sé qué más decir que llevo ya dos tercios del libro y es muy fácil de leer porque eso Laura Gallego te trata como si fuese tonto entonces te lo explica todo como para tontitos pero por otro lado es que me no sé me aburre es como algo que yo no leería ahora mismo solamente lo estoy haciendo por el vídeo y por curiosidad entonces estoy leyendo y me distraigo muchísimo porque yo que sé saco el móvil y hay como mil cosas más interesantes que leer que esto oh Dios mío ahora mismo con mi edad me da totalmente igual pero estoy segura que si yo tuviese 13 años estaría totalmente enamorada de Kirtash porque en fin Jack es estúpido entonces yo sería hashtag Team Kirtash y esta frase o sea esta frase ven conmigo le dijo ¿qué? ven conmigo repitió él a mi lado serás mi emperatriz juntos gobernaremos Idún madre mía leo eso yo con 13 años y juro que me caigo de la cama me muero me da algo de verdad ahora mismo me parece lo más cliché del mundo en plan de que el malo maloso resulta que no es tan malo maloso y que quiere estar con la chica y quiere en fin no sé cómo será al final no sé qué justificación tendrán para que Kirtash no sea tan malo pero tengo claro que al final no es tan malo como lo están pintando y todo eso y tengo totalmente claro que Victoria se va a acabar enamorando de él y toda la mierda pero en fin o sea esa frase de semi emperatriz y gobernaremos juntos me hubiese matado hace unos años o sea hubiese sido la típica frase que escribiría en mis cuadernos y en las agendas y llenaría así como de colores es como todas las frases de crepúsculo que tenía en mi agenda pues exactamente lo mismo pero con esto si vosotros leísteis esta saga con esa edad con 12-13 años decidme si este momento os impactó a vosotros porque a mí ahora mismo o sea lo he leído y me da exactamente igual pero estoy segura que en su momento me hubiese impactado mucho hubiese sido como Dios mío qué historia más increíble quiero seguir leyendo vale he terminado la primera mitad del libro o sea como el libro 1 ¿cómo se llama? el libro 1 es búsqueda el libro 2 es revelaciones vale o sea el primer libro de Memorias de Idun se llama La Resistencia y está dividido en otros dos libros ¿qué te está pareciendo Laura Gallego Memorias de Idun ya Kirtash y Victoria? a ver me estás preguntando cosas que ya he comentado ya es que tampoco sé lo que has contado ya pues entiendo lo famoso que se hizo en su momento porque en 2004 no existían este tipo de libros pero a día de hoy la literatura juvenil muchísimo mejor porque desde el 2004 hemos avanzado mucho 16 años de avances son unos pocos y es que es como absolutamente todos los clichés todos 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 están todos ¿qué te parece Victoria? bueno primero me tienes aquí para preguntarte sobre los personajes sobre la trama sobre cómo escribe Laura Gallego con cariño yo te tengo aquí para que hables tú del libro porque yo ya he hablado del libro a ver ¿tú leíste este libro con cuántos años? yo me lo leí en sexto de primario 11-12 sí cuando salió vamos ¿y qué significó para ti este libro? todo para mí Maria's Didum mi madre mi querida fue un bombazo es decir yo de hecho a pesar de que cuando te acabes la segunda parte queda muy claro que es el primero de tres parte porque pone Maria's Didum uno yo ni contaba con que salía la segunda entrega y cuando lo vi en internet metiéndome una vez a buscar una cosa que salía la resistencia en dos meses yo fui como ¡ah! la resistencia es el primero perdón que salía triada en dos meses y no sabes vale una cosa que me hace mucha gracia es lo del término de la resistencia es como somos la resistencia un mago sí un príncipe y dos niñatos de mierda joder y sí y ya se llamamos la resistencia antes de que uno de los niñatos de mierda había y un gato gata no sé es que al principio cuando hablábamos somos la resistencia no sé qué y yo imaginándome hay un grupo de mazo gente no sé qué y le digo a todo el mundo que es como no, no, es que no hay más es que son esos cuatro sí, sí, sí y medio son esos dos y luego los dos niñatos que han ido encontrando por el camino a los que han podido salvar es que el objetivo los pobres vinieron a la tierra hay muchos magos renegados los vamos a asaltar los vamos a unir los vamos a salvar a todos y no los encuentran no son muy buenos en su trabajo que tampoco es su prioridad porque su prioridad ¿cuál es? buscar el unicornio y el dragón efectivo y wonder y por eso la primera parte se llama búsqueda porque están buscando el dragón y el unicornio ¿te dio penita la muerte de Shail? bueno, no sé si se puede decir spoilers sí, sí, sí estamos echados en secciones spoilers ¿qué te ha parecido que Shail se sacrificase por Victoria? me fue totalmente indiferente pobre Shail es cuqui o sea, sí qué pena pero no he conectado con ningún personaje o sea, ahora mismo se puede morir Jack y que esto no es igual no es más aplaudible ya, ya es lo que iba a decir a ti Jack te está cayendo fatal es que es muy tonto bueno no es un personaje que no me guste pero es que es muy tonto no todo el mundo tiene grandes tentaciones de inteligencia es que es muy tonto pero que tampoco me cae mal como persona ¿sabes? pero es tonto pero te desespera sí te irrita te frustra si quieres verlo muerto no, pero no sé que no conecto con ningún personaje no me interesa ningún personaje la última escena entre Jack y Victoria es muy rara ah sí de eso sí que he hablado cuando estabas por ahí vale pero sí lo de semi-emperatriz no sé qué juntos gobernadremos y Dún lo que he dicho es que si yo no tuviese 13 años estuviese leyendo el libro en ese momento hubiese hecho como te lo veías venir sí ¿por qué? porque toda la vida he sabido que ahí había un triángulo entonces Kirchner no iba a ser solamente el malo iba a haber algo ahí con Victoria pero porque pero porque son años y años de spoilers ya eso es cierto entonces lo estoy leyendo sabiendo más o menos cosas sabes algunos de los memes es cierto que la trama en sí no te la sabes no sí sí sabes eso sabes algo de un concierto que la mitad de los lectores odian a Jack la otra mitad odia a Kirchner todo el mundo odia a Victoria no ¿todo el mundo odia a Victoria? no todo el mundo odia a Victoria ¿tú estabas enamorado de Victoria? yo por supuesto vale a ver vale o sea es que acabas de decir que todo el mundo odia a Victoria y digo no me puedo creer con ir a esa Victoria yo no pero porque yo a mis 13-14 añitos le hago un personaje 12-13 años y porque la gente odia a Victoria me parece un personaje muy bueno ya es buena quiere decir no sé sigue leyendo vale van a pasar cosas van a pasar cosas solo nos quedan 1700 páginas de saga te prometo que van a pasar cosas sí joven pero que no es un personaje que caiga mal que por ejemplo Isabella Swan cae muy mal pero es que Isabella Swan no es que caiga mal cae mal su existencia porque ella no cae mal porque ella no tiene personalidad es un maniquí del Bershka vale pues eso pero con mi Victoria me cae o sea no es que me encante y quiera ser su mejor amiga ¿sabes? pero no quieres pegarle cada capítulo no que me parece que sus motivaciones y su forma de actuar hasta ahora tiene sentido ¿qué te parece que iba con su abuelita? es cookie es cookie y creo que tiene que haber algo más ahí quiero decir que la abuela que una señora mayor adopte a una niña así porque sí creo que a lo mejor hay un motivo ok no sé a lo mejor no lo hay la última pelea entre Jack y Victoria son los dos ahí se comportan los dos como niñatos y me parece súper estúpido y bien porque los dos son niñatos sí o sea en parte tiene sentido pero es como o sea él no quiere irse ella no quiere que se vaya pero ninguno de los dos son capaces de decir nada pero tiene todo sentido el mundo porque son niños de 12-13 años ¿y la transformación de Alsan? Alsan que ya lo sé pero para mí es Aslan bueno ahora también hasta tiene pelito claro por eso o sea me lo transforman en un animalillo o en un animalillo no sé eso es otra cosa que también es como que Laura Gallego se lo ha sacado ahí de se transforman en cosas pero lo de que se transforman en cosas es lo que te sabe mal lo que no te encaja no me encaja nada no hay ningún tipo de sistema de magia ni de reglas ni de nada eso olvídate si está en magia no existe eso está fuera esto es el sistema de magia más blando dentro de los blandos y no sé lo de este tipo ahora mismo no sé es que me ha dado un poco igual es que como no me interesa ningún personaje y no me suele pasar normalmente siempre hay algún personaje que me interesa lo más mínimo que digo mira esto me cae bien y estoy como involucrada en su viaje personal pero es que me dan todos igual a ver solo hay cuatro personajes de momento tampoco y lo de que pueda coger la espada en los fuegos y la muerte y no sé qué y no sé qué eso lo has comentado no pero o sea comentero de creo no sé si lo comenté con la cámara claro lo comenté solamente contigo lo de que que es lo que es un niñato que acaba de que acaba de llegar a un sitio que no tiene ni idea de magia y nada y le dicen o sea dice oh quiero coger esa espada no niño no cojas esa espada que quema pero yo quiero coger esa espada es que esa espada es mucha y que no la cojas que te vas a quemar que yo quiero cogerla y va y la coge y sí luego no se quema pero es que muy tonto como no va a ser tonto si así no aprende pero como justo antes de eso nos habían dicho que resulta que sabe crear fuego pues tenía sentido que esa espada fuese suya y luego me hace muchísima gracia que Laura Gallego se piensa que sus lectores son gilipollas y no retienen información porque cada vez que habla de la espada bueno tal vez no pero como una de cada dos veces te repite porque no era una espada cualquiera era una espada super poderosa que no sé qué te puedo explicar otra vez todo una espada legendaria y es como vamos a ver bonica que ya me has contado que ya me he enterado pero no es que así rellena páginas pero que cada dos páginas me esté explicando otra vez ese cómo funciona la espada me frustra es que está muy bien que te estés leyendo ahora Memorias de Idún porque has visto la evolución de la literatura juvenil antes era todo así o peor es que es como que han pasado muchas cosas pero no ha pasado nada que me importe es que han pasado cosas simplemente para tener la excusa de contarme por qué todo han pasado cosas matan a los padres de Jack se lo llevan ahí se rompe un pie se lo curan le enseñan idiomas le enseñan a luchar con una espada se pelean con él pero por eso que al final todo es para enseñar para entender a todos los personajes saber quiénes son que si Atlan es el que sabe luchar el otro es el mago no sé qué para ir contándote poco a poco la historia de Idún van a conocer al ¿cómo se llama? al tipo este al que habla rápido el Jan van a conocer al Jan y entonces justo ahí aprovecha para meterte porque en Idún había no sé cuántas razas y no sé qué porque lo he estudiado como alguno de ellos se han elegido o algo de eso tiro el libro por la venta no que es una primera edición mía ¿has enseñado lo cascado que lo tengo? sí porque me lo leí muchas veces vale estoy a punto de bueno ya he empezado a leer el tercer capítulo de la segunda parte del libro y me he dado cuenta según estaba empezando a leer el capítulo que es el famoso capítulo el capítulo del concierto que no sé qué es lo que pasa en este capítulo pero yo he escuchado hablar muchísimo a muchísima gente sobre este capítulo sobre esta escena en concreto así que he decidido parar no leerlo todavía y actualizaros un poco sobre lo que pienso de esta segunda parte porque no me esperaba para nada que de repente hiciesen el dos años después en parte me gusta que hayan hecho esto porque ahora los personajes son un poco mayores y quiero decir siguen siendo niñatos de 15 años pero por lo menos son niñatos de 15 años y no niñatos de 12 porque es que se me hace muy raro imaginarme pues eso a una niña de 12 años y a un niño de 13 luchando y peleándose y sintiendo cosas por el uno por el otro no lo sé es raro así que por lo menos ahora tienen 15 y Kirtas tiene 17 y como que ya no me da tanto mal rollo por otro lado me parece un poco estúpido que haya pasado tanto tiempo y que simplemente se retome la historia o sea cada una debido por su cuenta dejar una victoria totalmente sola o sea victoria ha estado dos años solísima estaba en Limbad en el sitio este raro donde se supone que estaba la resistencia y se ha quedado solísima durante todo este tiempo ya que estaba por ahí dando vueltas que no sabía qué hacer con su vida Kirtas ha seguido matando Aslan que ya ha dejado de ser Aslan y ahora quiere llamarse Alexander también ha estado dando vueltas por el mundo y de repente se vuelven a reunir todos y venga chicos como si no hubiese pasado nada o sea han pasado dos años y como si no hubiese pasado nada y Jack está como quejándose en plan de ay es que quiero retomar mi relación con Victoria quiero que las cosas sean como fueron antes a ver que os conocisteis durante dos meses estuvisteis siendo amigos durante dos meses si que fueron dos meses intensitos pero son dos meses de tu vida han pasado dos años relájate en fin por otro lado me hace me sigue haciendo muchísima gracia que le llamen la resistencia y que les parezca como algo súper guay en el capítulo anterior dicen algo como por fin se ha vuelto a reunir la resistencia aunque falten algunos de nosotros vamos a ver que se ha muerto el saíl este o como se llame y es un cuarto de lo que era la resistencia o sea habéis perdido a una persona y habéis perdido a un cuarto de la resistencia eso no es una resistencia ni es nada es un grupo de tres personas que no sabéis qué hacer con vuestra vida no lo sé y no entiendo no entiendo por qué en todo este tiempo lo que no están intentando hacer lo que hace Kirtas que Kirtas lo que hace es buscar a los hidunitas que están por el mundo por ahí perdidos entiendo que Kirtas tiene este poder de detectar la magia entonces para él es más fácil pero no sé me parecería como más lógico que la resistencia buscase a más gente para que se una a la resistencia y así realmente son una resistencia y no un grupo de imbéciles y podrán hacer algo porque es que en serio es que es que esta Aslan que ahora es un medio animal o sea que ya no es ni persona ni nada y tiene pues eso problemas porque de repente se puede convertir en un animal y puede matarles a todos así que tenemos una persona en la que no se puede confiar porque puede liarla una niñata y un niñato ¿en serio queréis vencer a los malos así? no sé buscad un ejército intentad contactar con gente que sí que será difícil encontrar a los hidunitas perdidos porque se están escondiendo pero seguro que hay una forma de encontrarlos en fin pero su plan no es ese su plan es ir los tres como tres imbéciles a buscar a Kirtas y matarle así que ahí están ahora en el concierto y vamos a ver qué es lo que ocurre me estás diciendo que Kirtas es una estrella del pop adolescente yo he tenido una imagen de él o sea yo todos los personajes me lo he imaginado pues según sus descripciones en mi cabeza más o menos ya no puedo verle de ninguna otra forma ahora para mí Kirtas es Sean Méndez Méndez ¿Cómo se pronuncia? no lo sé no soy fan de este tipo pero o sea es que me pega exactamente no hay más en serio yo pensaba que a Laura Gallego se le había ido mucho la cabeza con el world building que había metido todo lo que quería y más en su mundo pero eso pensaba que no se le podía ir más y sí se le ha ido se le ha ido mucho o sea el malo maloso el más malo de todos el villano del libro es una estrella del pop adolescente no tengo palabras pero oye me ha encantado o sea es un giro que no me esperaba para nada o sea según lo estaba leyendo ya sí que me lo esperaba porque eso estaba Victoria escuchando su disco de repente llega Jack y tiene como un sentimiento visceral contra esa música y pues como aquí todos los personajes tienen un sexto sentido de la hostia y saben perfectamente las cosas antes de que pase pues según estaban entrando al concierto dije mira quietas está ahí es el y punto no hay más no lo sé es que ahora yo tendría que decir algo pero es que ¿qué dices? ¿qué dices cuando el villano de la historia de una novela de fantasía resulta ser una estrella del pop? o sea ¿qué tengo que decir yo ahora? supongo que voy a seguir leyendo a ver qué pasa pero de verdad ya es que nada puede sorprenderme y lo peor es que estoy diciendo esto y seguramente haya algo que acabe sorprendiéndome más todavía de lo ridículo que será pero estoy pasando bien la verdad leyendo este libro no me esperaba nada de esto me esperaba una novela de fantasía típica adolescente en la que pues eso una protagonista juvenil que por algún motivo es súper poderosa y los salva a todos y ya está no sé y poco más o sea me esperaba eso la típica novela juvenil que son todas casi iguales pues me esperaba eso no me esperaba lo que sea que estoy leyendo que no tengo muy claro que maldito Sean Mendes a ver cosas ¿qué es lo último que ha pasado? ya están siendo muy pesados con todo el lío amoroso y me están molestando bastante porque no es lo que yo quiero leer yo quiero leer aventuras y quiero ver qué es lo que pasa y quiero, no sé quiero que pasen cosas no quiero que se escape Victoria a quedar con Kirtash y se ligue con él y que no sea capaz de decirle a Jack que le quiere pero a Kirtash de repente sí que se lo puede decir y en fin no sé es que la parte amorosa me da tan igual encima la parte amorosa es lo que ya sé cómo acaba ya sé perfectamente todo eso porque son spoilers que ya me tragué hace muchos años entonces la parte amorosa me da muy igual luego ha habido un momento que se han puesto a hablar esta ¿quién está hablando? Jack con Aslan que ya no es Aslan que ahora se llama Alexander y la preguntó sobre el dragoncito este que por cierto es un dragoncito que yo siempre me lo he imaginado negro porque nunca han dado descripción de él y me lo imaginaba como el de cómo entrenar a tu dragón así súper cuqui negro y resulta que es dorado y cuando han dicho eso algo ha hecho clic en mi cabeza y a lo mejor es algo estúpido pero cuando han dicho que es dorado he pensado que el pelo de Jack también es dorado y que tiene poder de fuego coincidencia no lo creo mi suposición y se lo he contado a Alex y no me ha querido responder porque no quiere decirme spoilers es que Jack tiene algún tipo de relación con el dragón y ahora en el capítulo que acabo de terminar que es el capítulo no sé capítulo es no lo encuentro resulta que Kirtas se ha convertido en una serpiente entonces si Kirtas puede ser una serpiente por dentro pero tiene el aspecto de humano por qué Jack no podría tener dentro lo que es el dragón porque ya han mencionado alguna vez que el dragón a día de hoy tendría que ser súper grande y que sería muy raro o sea que es muy raro que nadie le haya visto o sea se supone que el dragón está por ahí perdido por el mundo y resulta que nadie lo ha visto así que mi teoría es que de alguna forma transformaron al dragón en humano y Jack es el dragón y ya que nos ponemos supongo que Victoria sería el unicornio porque está obsesionada con un nuevo unicornio porque tienen que encontrar al dragón y al unicornio pero parece que a Victoria solamente le importa el unicornio o le importaba porque ahora lo único que le importa es tirarse a Kirtash porque está súper enamorada y no le conoce de nada más que de haberse peleado e intentado matarse un par de veces pero la primera vez que quedan ya le dice que le quiere porque no, ¿sabes? en fin decisiones de una niña de 15 años yo la dejo que se enamore de quien quiera la verdad o sea yo ya he dicho que yo soy Tim Kirtash o sea que tampoco puedo quejarme mucho me quedan bueno, ¿cómo te largo es el libro? tiene unas 550 páginas voy por la 360 aproximadamente por poder podría terminarlo hoy porque son solo las 6 de la tarde pero no sé si voy a aguantar tantas horas seguidas sin distraerme porque me acaba de salir una notificación del móvil y ya me he distraído o sea me distraigo muy fácilmente y además me he descargado un juego de gatitos que es maravilloso y me paso horas jugando al juego de gatitos entonces sí es un juego súper estúpido pero me he vuelto a dictar el caso es que cada vez que me pongo a leer cosas estúpidas cada vez que alguno de los personajes hace algo estúpido que suele ser como cada media página o así me frustro y saco el móvil y me pongo con los gatitos entonces no me centro y tengo que centrarme y leer así que a lo mejor lo termino hoy pero me parece muy complicado así que supongo que entre hoy y mañana o no sé ya veremos lo que pasa dos cosas primera ya que es estúpido porque justo ahora que descubren que Kirtash no solo es un tipo súper poderoso que en fin tiene más poder que cualquier otra persona en el mundo ahora saben que eso es debido a que es un Sheet una serpiente de estas turbias como quiera que se llamen y coge y lo que hace es ir él solito sin avisar a nadie a pelearse con él maravilloso oye esas decisiones muy bien tomadas segundo creo que Kirtash acaba de confirmar mi teoría porque están ahí peleándose y claro mientras que se pelean pues como buenos hombres machos que son pues discuten sobre la chica en cuestión ¿sabes? en vez de pues centrarse en pelearse y en darse con las espadas pues discuten sobre la chica porque why not y mientras que se están peleando dice no me hagas reír no puedes sentir nada por ella porque no eres humano y Kirtash le contesta ah no soy humano y tú sí ¿verdad? creo que mi teoría va a resultar cierta bueno pues como esperaba ayer no fui capaz de terminar el libro aunque sí que estoy orgullosa porque conseguí concentrarme bastante y durante unas cuantas horas sí que estuve muy centrada y seguí leyendo leí muchísimo pero eso al final decidimos tener una noche de juegos de mesa y tal entonces pues preferí mil veces hacer eso que seguir leyendo Memorias de Idun así que me quedan unas 60 páginas y estoy bastante segura de que lo voy a terminar hoy porque hay 60 páginas creo que no es nada sobre todo en este libro que cada página se lee bastante más deprisa que en muchos otros libros y lo que es sobre la novela no lo tengo mucho más que actualizar porque si no me voy a repetir muchísimo porque al final lo que opino es todo lo que ya os he dicho hasta ahora no ha pasado nada nuevo suficientemente impactante como para que diga mucho más así que yo creo que voy a terminar la novela y cuando la termine ya terminará el vídeo con mis conclusiones finales vale que es el día siguiente por fin he terminado de leer el libro el libro que el libro no sé que es lo último que dije pero es que los últimos o sea como el último tercio del libro es como que no no se no tenía ya nada nuevo que decir era siempre lo mismo que son todos tontos que son unos niñatos y un poco más vale bueno lo último o sea lo primero que tengo que decir es que lo sabía sabía que Jack era un dragón y la otra era el unicornio lo que no te ha desvenido en cambio es que Shai no estuviera muerto también te lo viste venir tú te lo viste venir todo perdón es que eso no llega a decirlo pero me pareció muy rápido y un personaje relevante que o sea aquí estoy jugando con el hecho de que yo he escuchado hablar de Memorias de YouTube entonces si es un nombre que me suena porque la gente habla de él me parecía raro que muriese tan pronto ya como que tengo información extra si ahí estás jugando con ventaja claro o sea a mí nadie me había dicho que no estaba muerto pero sí que me sonaba el nombre de antes entonces era imposible que hubiese muerto tan sin haber hecho nada importante realmente serie de preguntas a ver ¿qué te parece la abuela? ah me veo muy bien la abuela te cae bien sí no es una abuela pero da igual bueno es su abuela ya yo es que me la sigo imaginando como una señora mayor pero que patea culos entonces me hace mucha gracia pero realmente no tiene aspecto de señor mayor no tiene aspecto de esta inmortal férica no sé como se llaman aquí fae cosas vale eso no sé si lo dije en el vídeo pero también te lo dije a ti que la abuela estaba metida en todo el asunto y estaba claro la abuela entiende y sobre todo y lo más importante que esta es la pregunta de esta saga Tim Jack o Tim Kirtash lo he hecho 30 veces a lo largo del vídeo Tim Kirtash de toda la vida ¿no? obviamente ¡ay no te quiero! claro que sí si era la decisión lógica en este punto de tu vida es decir el otro porro no tiene un poco de espíritu es que Jack es muy tonto no espíritu tienen los dos dos cada uno me hace mucha gracia el poliamor de este libro o sea y que ya sé que va más toda esta mierda es poliamor no te queda nada pero que me hace mucha gracia como todos o sea a todos les parece bien a los dos es como si yo te quiero me parece estupendo que te estame con el otro mientras que a mí me sigas queriendo y tú seas feliz puedes estar con el otro es como hola 2004 ¿qué es esto? 2004 16 años literatura juvenil publicada por SM es que lo tiene todo ya ya por eso es que me sorprende mucho la facilidad con la que no sé que me esperaría que esto o sea se está como peleando por ella pero no tanto en plan bueno si que estás también conmigo me parece bien hay sexo en esta sala ni confirmo ni desmiento que la gente vaya a frungir en esta sala que no hagas esto que no me lo quiero leer no te va a salir el resto de la sala que pereza ¿por qué? voy a buscar lo que pasa y ya está pero es que son libros de 500 páginas pero esto no es un libro de 500 páginas eso es mentira ya bueno pero le he dedicado como 5 o 6 días de mi vida a este libro 5 o 6 días en los que has hecho muchas más cosas y mejora esto mejora y el resto de mi vida también voy a tener cosas que hacer yo no puedo dedicarle a ver no digo que tenga que ser ya digo en unos meses pues que ya sé que se queda con los dos pero eso no es lo importante hay mucho más salseo hay más en junio hay más de todo intentando convencerla de que se lea triada y es que si se lee triada sé que Panteón se lo va a leer por pereza dejar la sala a medias es que no quiero leármelo que sí que te lo o sea esto ha sido como un experimento el ver qué es esto porque hay que leer historia de la literatura juvenil española exactamente pero te falta contexto tienes que leerte los otros dos para tener la perspectiva completa el Warbuilding no has visto aún Idun lo primero que hay en el segundo libro es un mapa de Idun ya he visto el post de Miriam analizando el poco sentido que tiene el mapa ¿qué forma tiene Idun? no lo sé sí que lo sabes imagino que será un exagüero es un exagüero es un exagüero cabrón puta la hora no llega tenía el branding en la cabeza desde el minuto uno ¿qué más te queda por decir sobre este maravilloso saga? no lo sé las conclusiones es que entiendo perfectamente que la gente con 12 o 13 años estuviese como loca con estos libros yo sé que si lo hubiese leído por esa edad pues me hubiese encantado la verdad pero no sé le he dado dos estrellas no es un libro que yo lea por no sé por disfrutarlo ahora pero sí que creo que si alguien no lo ha leído debería leerlo a ver no sé dos estrellas sí es que estoy intentando convencer a mí mismo de que llegue a las 3 pero tenía que obligarte a que me quites el móvil para seguir leyendo entonces no le puedo dar más de dos estrellas el malo es una estrella del K-pop ¿qué K-pop? en el resto de libros va a seguir cantando o eso es como una anécdota y ya está no hay más canciones hay más Cristara hay más Cristara uf, uf lo que te queda de Cristara hace 13 años ya para mí de esto uf es decir ¿cuál es la parte en la que más te parece que se desvían del argumento principal? que es buscar al dragón en el unicornio y ¿en qué momento están activamente buscando un dragón en el unicornio? joder en todas las horas que están haciendo cosas en ningún momento están buscando un dragón en el unicornio y de repente dicen hostia que estaban aquí y ya está eso es un poco de un sexo sí sí pero no sé siempre sale como venga vamos a la millón a matar a Kirtash ¿y qué pasa? pues no es que no mato a Kirtash pues venga vamos a volver ahora pues me voy a pelear y mientras que nos o sea voy a entrenar con la espada y mientras que entrenamos pues me cuenta la historia de no sé qué para que así el lector se entere de cosas pero no sé no están haciendo o sea no están cumpliendo su objetivo llegan al objetivo por casualidad ya bueno que vamos a terminar el vídeo que yo creo que no tengo más conclusiones no yo creo que tampoco sabiendo que eres Tim Kirtash yo ya puedo desmazar la comida tranquilo pues eso es todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejadme en los comentarios si habéis leído este libro que imagino que si habéis llegado hasta aquí pues será que lo habéis leído o que os importa una mierda y no queréis leerlo entonces os da igual que yo os lo haya spoileado entero tanto este como cosas que pasan en los próximos que ya os había entonces ido diciendo así que os lo coloco abajo os dejo el enlace a mi perfil de People donde voy subiendo a diario recomendaciones tanto de libros de series de películas o de cualquier cosa que se me ocurra os dejo también los enlaces a mis redes sociales por si queréis seguirme también por ahí esto es todo por el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo hasta entonces un beso chao ¡Gracias! ¡Gracias!